Imagínate, las personas sordas nos han estado preguntando qué ha sucedido con la licencia de conducción de carro y moto. Queremos comentarles que FENASCOL se reunió el pasado miércoles con el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Comité Encargado. Te vamos a contar qué sucedió en esa reunión, pero ahora no. La información se dará esta noche en Noticienales a las 7 p.m. Recuerden, la emisión en vivo por Facebook de FENASCOL y FENASCOL Digital. Allí encontrarás el botón en vivo para ver la transmisión de Noticienales. Esperemos información de la licencia de conducción. Nos vemos esta noche. ¡Chao! Noticienales